Un año encerrado en un garaje y explotada como asistente al hogar. Detienen a un matrimonio argelino que engañó a la víctima con la promesa de regularizarla y la esclavizó durante el confinamiento. Y esto no es un caso aislado, pero es que también pasa con gente que llega legal inmigrante que le retienen el pasaporte para que no puedan salir. Por eso es tan importante el control y la seguridad de las fronteras. Por eso tenemos que combatir a las mafias, tenemos que trabajar en origen, porque el fomento de la inmigración ilegal trae esas consecuencias y sus políticas fomentan la colaboración con las mafias. La inmigración ilegal es un problema que hay que atajar de raíz, porque provoca situaciones tan dramáticas como estas, que lamentamos profundamente la muerte del trabajador de la boraya y la situación que tuvo que vivir esta mujer, que cuando la encontró la Guardia Civil había perdido más de 20 kilos y estaba desnutrida. Una auténtica aberración, lo que somos los seres humanos capaces de hacer unos a otros. Por eso hay que combatir a las mafias, que son los que nutren y provocan estos problemas. Ustedes tienen que empezar a decidir si quieren estar del lado de la ley o estar al lado de las mafias. Muchas gracias.